Será este sábado cuando sea inaugurada la pista de hielo, que durante la temporada invernal se convertirá en uno más de las atracciones del Parque Infantil. Así lo dio a conocer la subdirectora de este espacio, Gabriela Hegerti. Explicó que se trata de una pista que contará con espacio total de 600 metros cuadrados, la cual tendrá una capacidad para un total de 140 patinadores, quienes podrán hacer de esta práctica de forma simultánea. Va a tener sus monitores que le llaman para que enseñen a los niños y a los adultos también a patinar. Van a estar entrando en diferentes equipos, por así decir, al mismo tiempo. Explicó que el costo será de 50 pesos por un turno en media hora, donde podrán acceder a este espacio de diversión a partir de una edad mínima de 5 años y con el costo se incluyen el necesario equipo de seguridad para los patinadores. Horarios de martes a sábados de 12 de mediodía a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La pista de hielo estará operando al público a partir del primer día de diciembre y se extenderá hasta el día 6 de enero. Germán Contreras, Meganoticias.